¡Muy buenas a todos! Aquí continuamos una vez más con Mr. Prepper Vamos a hacer gasto de comida, que lo tengo en rojo, a punto de irse al carete Bien, bueno, vamos a ver Ya sabéis que el último día encontramos al chupacabra Mientras vamos gestionando todo esto, os voy contando Tenemos que ganar confianza con Jenny Tenemos que ganar confianza con Joe De hecho, esta noche tenemos que volver con él, ¿vale? Vamos a coger madera ¿Esto cómo está? ¿Está bien, más o menos? Sí, 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 sí Va todo fluido Vale, aquí tengo el oil este Que si lo meto aquí Es que no sé si por un lado Se supone que el oil va aquí, ¿no? No nos engañemos Si el oil va ahí, el oil va ahí Vale, ahí, yo no sé si lo cogerá directamente de aquí Y lo pondrá aquí O no sé qué hace con la vida Lo voy aquí a recibir Vale Ok Y esto ya, pues que siga tranquilamente, ¿no? Bueno, vale Esto se va gestionando solo Con lo cual va perfecto ¿Cuánto tenemos de electrónica? Tenemos 23 de electrónica ¿Esto qué significa? Que aún nos falta un poquito, ¿vale? Nos falta un poquito porque Tenemos Para reparar el teleférico del bosque Necesitamos 30 Y tenemos 23 Nos quedarían 7 Luego, si queremos terminar la fase 2 para construir el cohete de objetos Necesitamos 20 electrónicas Ya los tenemos 40 de mitad Pero nos falta lo del hidrógeno Y se encuentra la forma de conseguir que Jenny nos haga caso y esas cosas Y como tenemos el tema del calendario Va, el tema del calendario Y el siguiente día nos viene la inspección Nos viene el tema del agua Vale, vale, vale O sea, se nos va a cortar el agua durante 3 días Cosa que va a estar un poquito complicado Vale Aquí tenemos algo No, o sea, pilla del fregadero Vamos a bajarlo aquí abajo Porque lo vamos a necesitar Toda la posible Y esto ya está, ¿no? Casi, 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 casi lo tenemos Bueno, entonces Como para... ¿Es mañana o es hoy la inspección? Hoy estamos sin agua Estamos sin agua O sea, que es hoy la inspección Con lo cual no nos podemos ir muy lejos Vale, pues vamos a hacer un viaje rápido a la mina Que yo creo que eso sí que nos va a dar tiempo Vamos a coger materiales Vamos a coger más oil Que lo tenemos por ahí pendiente Venga, vamos a bajar al último nivel Ahí a tope con todo Vamos a ver qué nos da Qué tenemos Si tenemos más oil no lo llevamos Para que siga produciendo gasolina Que eso no se hace aún no parar eso Vale, vente para acá Bien, tenemos una pepita Tenemos uno de esto Y uno de... Y esto recargar No tengo para recargar, ¿no? Me tendría que haber venido con... Con un poquito más de material Pero bueno, bien está Piso de arriba A ver qué recogemos ¿Qué tenemos por aquí? Ahora, sabiendo que con el oil que recoja Vamos a poder producir mucha gasolina Pues... Aquí nada Vamos... Voy a empezar a poner Todos los niveles a funcionar ¿Vale? Para que nos saquen sal Nos saquen piedras Consigamos más dinero Y así no tengamos que buscarnos Otra forma de conseguir dinero Vale, aquí tengo Si yo me llevo... Diecinueve ¿Por peso me dejas? No Separar Esto sí Esto también Tres no Tres no Separar No Ya no me dejas, ¿no? Venga, vale Perfecto Bueno, escucharos Se me ha llamado bastante De metal vamos sobradísimos Con lo cual podemos fabricar cosas Venderlas Y... Y... No es con mucho metal O sea, que de metal ya vamos sobradísimos Ahí está perfecta la cosa Cuestión ¿Qué nos ocurre? ¿Qué nos ocurre? Que necesitamos seguir avanzando Vale, esta noche vamos donde Joe Tenemos que seguir avanzando con el tema de... El... De... ¿Cómo se dice? El señor este De... De Joe Y de la abuelita ganando confianza ¿Vale? De la abuelita ganando confianza Vente aquí a comerciar A la mina Le vendemos ahí todo lo posible Ahí estamos Vale Y... Ah, y podemos comprarle... Un poquito de electricidad Esto no era Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí seguro Y aquí Vale Uno de electricidad todos los días Nos tenemos que llevar seguro Porque no hay nada más que nos dé eléctrico ¿No? Ningún componente eléctrico en sí Vamos a meternos en casa Vamos a ir gestionando esto Para cuando venga El señor Ahí estamos Vale Y esto por aquí No hay nada que dejar aquí Esto Lo abrimos Depositamos uno más ¡Oh! Y ya viene, y ya viene, y ya viene, y ya viene Vale, esto Cubrir ¡No! Descubrir Súbete arriba Vale, cubrir Ahí Voy a dejar el cubo Porque está lloviendo Me interesa llenarlo de agua Porque vamos a estar tres días sin agua Y creo que por lo demás está todo bien ¿Vale? Así que vamos a acercarnos Y a ver la visita Venga Sí, 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 sí Venga, termina tal Vale Vale, un cubo Un cubo Con lo cual, perfecto Nivel tres Bueno ¿Podría ser mejor? Sí Pero no va mal No va mal Vale Pues ahora descubrimos esto Ahí estamos El atuendo creo que me ha dicho algo No estoy muy seguro A ver Querido Mr. Prepper Y aquí tienes otro aviso Alguna gente de la agencia está determinada a probar que realmente te hará más algo Y revisarán todas tus pertenencias más de cerca Asegúrate de mantener cualquier cosa sospechosa fuera de la vista De esos manutemans Como por ejemplo la ropa, entiendo Vale Llévate esto Esto yo creo que aquí nos vale, ¿no? Sí Vamos a meter esto aquí Sí Esto aquí Ya sabes lo que te digo Esta La puedes leer Esta te deja o no Esta nos deja tirarla, ¿no? Vale Pues esta la vamos a tirar A cubo de basura Eso es Muy rico Para ello, para siempre Bueno Dicho todo esto Pues Madera Vamos a pillar madera Gestionamos lo que nos falta de por aquí Y nos Esto Darle todo Recargar Recargar Vamos a dejarlo todo Recargar Y recargar Vale Y esto ¿Qué tengo que ir cogiéndolo? ¿Yo a mano? ¿Uno a uno? ¿Seguro? ¿Estáis seguros de eso? ¿No va automáticamente aquí? Debería de meterse automáticamente en algún lado Pero bueno Sí Yo no sé si podré tomar No A ver si yo cojo este barril Y lo dejo Tal que aquí ¿Vale? ¿Automáticamente pasará en esta la misma sala? ¿O no? No lo sé Y aquí que teníamos Breve recordatorio Muchos libros Ok Bien 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 Vamos a equiparnos las cosas Vamos a ir ya bien preparados Porque veo Veo como viene la cosa Cuenta la escopeta por si acaso Vale Y la pregunta es Hasta que llegue la noche ¿Qué hacemos? Bueno Pues échate una siesta Vale Una siestecita rica Que pase un poquito de tiempo Vamos a hacer un par de viajes ¿En coche? Bueno En coche Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a la mina Vamos a recargar Para que siga sacando más gasoil Nos vamos a ir en coche Y por la noche Vamos a ver a Joe A ver que nos dice Venga Nivel Cinco Ahí A tope con todo Y si Bueno Es que si Si me cojo el hierro que nos faltaba La verdad El hierro era uno Vale Venga Recargar Sácame ahí Dos Tres Y cuatro Ahí estamos Y supuestamente Nos vamos con cuatro ¿No? Vale ¿Serán suficientes Para ir en coche? No lo sé Pero por lo menos Para hacer un par de viajes Nos da seguro ¿Y cómo vamos de inventario? 98 De 161 Teniendo en cuenta Esto se nos va a poder ir En breves Lleva un poco de fruta Que podemos haber vendido Vale Vamos a hacer eso Vamos a vender la fruta A la Bueno Se la vendemos a Jenny directamente Venga Pues se la vendemos a Jenny A ver si nos dice Por algún casual Algo nuevo Venga Vamos Venga ¿Está la Jenny en casa o no? Yo creo que sí ¿No? Jenny Vengo ¿Ya es de noche? Pues podemos ir a ver a yo también No sé Lo siento Depende de mí Vale Pero quiero comerciar Aquí Aquí Comerciar Vale Toma Te vendo todo esto Vale Y la confianza Que vaya subiendo Poco a poco Es que Girasoles Le puedo comprar Girasoles Que luego Eso lo vendemos Bastante bien Aquí Vale Semillas de girasoles Venga Dame Semillas de girasoles Y una alfombra Vale Venga Vamos para afuera Sal Vale Vamos donde Joe Directamente del tirón Se ha hecho de noche Por donde Joe Corre, corre, corre Todo esto Lástima que no me la puedo llevar Venga Vamos donde Joe Las luces misteriosas Joe Esperanos Que vamos Vale Al desguace A ver que nos dice Joe A ver si nos da Algo más Que Que le podamos meter chicha Hablamos con él Hola Pepper Me alegro de verte ¿Has oído los rumores Sobre la transmisión de radio? Ya sabes Del sur Esto es nuevo eh No Del sur ¿Quieres decir México? No había dicho ese nombre en alto Desde hace bastante tiempo Verás La propaganda de la agencia Está incluso en mi sangre Si De México La gente dice que se recibe Una señal de radio Débil pero entendible Lo intenté con mi radio Recibí algo Pero no podía descifrar las palabras Estoy seguro de que un mensaje En recepción No No una Estación de radio normal Una transmisión del extranjero Que intrigante Quizás podamos recibir la señal Desde el coche En algún lugar del desierto Del sur de aquí Eso es lo que estaba pensando La cosa es que la radio del coche Está rota Con algunas partes electrónicas Decientes Debería poder agregarla Ya estamos pidiendo electrónica Y parece ser que ya he agotado Todo lo de dinero En otros proyectos ¿Me conseguirás Algunas buenas piezas Para que pueda instalar La radio potente en el coche? Venga ¿Qué piezas necesitas para el coche? Claro Lo intentaré Lleva yo Cinco de electrónica Venga Del tirón Cinco de electrónica Vamos Del tirón Del tirón Esto Escucha Cinco de electrónica Es caro Es caro 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 Y me va a doler Dárselas Pero es lo que hay Si queremos seguir avanzando En la historia Es lo que tiene ¿Puedo ir comprando algo De electrónica? Nada Nuestro gozo En un buen pozo Aquí algo de electrónica Nada Ya lo hemos comprado Es que estamos ahí Con la electrónica Estamos ahí peleados Vale Vamos al desguace Le damos los cinco Que nos mire A ver si nos puede hacer Algo en el coche Para poder Pillarlo de la antena Dar Ahí estamos Cinco de electrónica Toda para ti Oye Joe Te he traído Alguna parte de electrónica Echales un vistazo Esto se vira E ir a instalar la radio En el coche Por favor Vuelve más tarde Perfecto Vale Perfecto Que está todo contento Buenísima Entonces no Buenísima Vale Pues podemos ir a casa Tranquilamente Vamos a ver Ahí estamos Ok Ok Vale Pues estamos en casa La próxima inspección El día 15 Vale Vamos a estar sin agua Que es lo que Tal Vale Pues vamos a cosechar un poquito Gestionamos esto Y vemos a ver Al día siguiente Bueno Ha pasado el día He estado haciendo un par de De trasteos Y he hecho La última que nos faltaba De esto Para que se convierta En una sala totalmente Zona de invernadero Vamos a ver si la ponemos 4 de 4 Mejorar Ojo Ojo que ha cambiado Hasta la sala Y todo eh Bueno 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 Se ha cambiado El suelo Las tuberías Ha cambiado todo eh Que espectacular esto Vale Aquí me entraría Un invernadero más Puedo hacer un invernadero más Que me cuesta hacer un invernadero más Cristal Vale Me cuesta cristal Tengo 35 de cristal Me he estado fijando Que para mejorar La mesa Que lo tenemos también pendiente Necesito 40 Vamos a ver Porque he estado comprando un cristal Vale Si yo cojo agua así Gestiono esto Lo desmontamos Escucha que nos lo llevamos Del tirón Vale Echa Bueno Me da Mejoramos la mesa del tirón Uff Me pide electrónica eh Lo que pasa es que claro Con la electrónica al final Vamos a ir super caninos Mejoro la mesa Es que ahora se me plantea El hecho de Mejoro la mesa Pero tardo mucho más Bueno Vamos a mejorar la mesa No la vamos a jugar Vale Aunque tarde un poco más En conseguir la electrónica Vamos a bebernos También te digo Espérate Vamos Bébete esto Ahí Y esto Continuar Vale Ahí Del tirón No la jugamos Venga Mesa de nivel 4 No la jugamos hoy A ver que es Que es lo que tiene esto Que es lo que podemos hacer Y espero no haberla Prefía demasiado Vale Se nos ha ido la electricidad No, no Todo es igual ¿No? Vale ¿Qué tenemos por aquí? Mesa de nivel 4 Vamos a empezar por el principio Vale Todos los tipos de barril Para poder construir Vale Que esto es lo que os decía Que había Ok Congelador Úsalo para almacenar tu comida Y evitar que se te pudra Esto es muy bueno Plástico y metal Incluso lo podemos hacer del tirón Plástico y metal Venga Hacemos del tirón un congelador Esto nos va a venir muy bien Pero no va a requerir más energía ¿Qué más tenemos? Cájaras, armarios Lámpara, horno Las mejoras Refinería Generador Te permitirá salir independiente El suministro eléctrico Y devora gasolina Todos los generadores del cuarto Claro, pero es que necesito Para eso más generadores Con lo cual, bueno Ahí vamos Ahí vamos Luego tengo aquí lo de Mejora de fábrica Fabricar cosas Es más rápido Gracias a esta mejora Y lo podemos poner aquí Y que necesita Plástico, metal Y madera Vale Pues tenemos que conseguir Mucho plástico ¿Vale? Vamos a conseguir mucho plástico Y lo vamos a poner aquí Y vamos a tener una mejora Porque No sé si alguna vez Puse algo por aquí Sí Mira, estos dos nos los llevamos Porque realmente Ahí no nos hace falta Está mal puesto Directamente ¿Vale? Y lo metemos ahí Y ya esto Ya ha cambiado un poco Ya nos ayudará a mejorar esto Vámonos donde Joe Ahí estamos Desguaces Porque Joe nos dirá Que, bueno Pues que eso Que hay que darle cañita Al tema Con el tema de la antena Sí Mi preparación es Hablar con él Vale Hola amigo Arreglado la radio del coche Apuesto a que es lo bastante fuerte Para captar algo Ahora puedes aventurar En el desierto Y captar la señal Me muero por saber Lo que dice Te lo escribiré Cuando lo capte O te lo diré O te lo contaré O no sé qué ha dicho Bueno, vale Entonces ahora tendremos Que irnos con Con el coche Mira, mira Que antena tiene puesta Mira, mira, mira Usar Bueno, veamos Si la radio recibe algo Estática Nada en absoluto Ok Vale, pues el asunto Está en ir al desierto Una vez que vayamos Al desierto Pues tendremos que Comprobar la antena En los sitios En los que paremos Así que me imagino Que tenemos que llegar En algún punto concreto Para descifrar algo Bien dicho esto Yo creo que por hoy Ya hemos hecho bastante Hemos mejorado la cosa Vamos a ver si podemos Pillar Un poquito de De plasticurri Aquí no había nada Bueno, aquí si compramos Esto nos daba 8 de plástico Poco se habla de esto Así que échate uno para acá Por aquí nada Por aquí vendemos Esto del tirón Ahí Vamos mejorando Por aquí compramos Plástico Del tirón Vale Vamos a ir a ¿Se vende a 3 ahora? A 3 se vende la sal Bueno La sal y demás Y perfecto Vale Por de momento Seguimos manteniendo La energía que necesitamos Con respecto A lo que viene a ser La madera Que sinceramente No nos mueve Que podrías ir a dormir Estamos sin agua Me podría ir a dormir Sí Pero me da tiempo Arrejar todo esto Sí, ¿verdad? Yo creo que sí Cosechar Cosechar Agua Agua Y agua Y acero Ah, porque se me ha quedado así No sé si me va a dar tiempo A tanto, ¿eh? Recargar Recargar Y este también Lo vamos a recargar Por si acaso Vale Y este Vale ¿Y cómo va esto entonces? Mira, me lo está poniendo aquí directamente Cinco y cuatro Lo ponemos aquí Vale Eso Lo que pasa es que, claro Si tenemos esto Que consume un montón Vale, ok Vente para acá Deposita todo Y a la cama a dormir Que no llegas Venga, ahí lo tenemos Vale Nosotros lo dejamos por aquí Pendientes ya De poner el congelador Guardar toda la comida en el congelador Sobre todo la que ya tenga cocinada Y demás Y a su vez Ya tenemos para irnos Al desierto Así que en el próximo episodio Nos iremos al desierto Ahí a lo loco Seguiremos ganando Y reputación con Jen y todo Veremos a ver Si Que nos dice el tío este De la gente A ver si le bajamos un poquito Ahí los humos Y que nos vaya bien Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con el próximo Adiós